¡Holi! ¡Holi! Bienvenidos a todos a Play Charlie. En el día de hoy tenemos una invitada especial, Sophie. Sophie es más conocida, la podréis conocer más por ser la chica Wallapop o la chica Boldam. Y aquí la tenéis, diles algo, saludales. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a hacer un challenge. Bueno, Sophie, como habréis podido comprobar, es inglesa. Lo constatas, ¿no? Eres inglesa. Vale, pues vamos a hacer un challenge en el que vamos a... Yo tengo aquí dichos españoles y ella tiene ahí dichos ingleses. Entonces vamos a ir cogiendo cada uno un dicho del idioma contrario y tenemos que averiguar lo que significa. ¿Vale? Pero míos son útiles. Tengo intentado encontrar expresiones útiles. ¡Bien! Eso es genial. Útil. Las mías también son útiles, pero no demasiado. ¿Y usas? Sí, estas se usan. Ok. Eso es. Pues nada, pues vamos a ello. Vale, pues empiezo yo, ¿vale? Esta misma, por ejemplo. Bueno, literalmente significa robar el trono de alguien. Sí. ¡Buah! Pues no sé. Está difícil esta. ¡Steal someone's thunder! Pero usamos. Puede ser... No sé. ¡Steal someone's thunder! Ajá. Cuando te enfadas mucho con alguien, por ejemplo. No. No, no, no. ¡Ah! No sé. Es difícil. Usamos, pero no mucho. Me rindo. Venga, te cedo este punto a ti. En inglés, porque explico muy mal en castellano con sopítolas. To steal someone's thunder is when, for example, you tell a joke and somebody else says the answer before you can say it. Vale. They say your idea just when you are about to say the answer. It's like, oh, oh. Quitarte la palabra. Yeah, exactly. Vale. Yeah, yeah. Bien. So it's like, that's your thunder. Vale. He stole it. Yeah. Okay. One down for me. Wait. Esto es coser y cantar. Esto es coser y cantar. Okay. ¿Qué es coser? Primero en inglés. So. So. Ah. This is to sew and sing. Yeah. Oh. No sé. Oy, ¿qué tiene que ser? ¿Es positivo o negativo? Positivo. Es cuando se hace un buen cosa y estás muy contenta. No. 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 Okay. Explícame. Vale. Creo que hay una expresión en inglés para esto. Ah, ¿ya? Sí. No me acuerdo como es, pero bueno, es cuando algo es muy fácil. It's a piece of pie. Okay. Eh, cuando algo es muy, es muy fácil. Super fácil. Esto es coser y cantar. Ay, qué fácil. Eso es. Okay. Bien. Punto para mí ahora. Uno a uno. Vamos uno a uno. Okay. Let the cat out of the bag. O sea, literalmente significa deja que el gato salga de la bolsa. Ajá. Qué difícil. Como cuando tienes algo de contenido dentro y dices, déjalo salir. Un sentimiento. Ah, casi, 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 casi. Por ejemplo, no sé, ah, cuando, no sé, no sé. Es cuando, cuando tienes un secreto y tú dices eso. Ah, vale, 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 vale. O la sorpresa. O la sorpresa. O la sorpresa. O la sorpresa. Cuando cuentas un secreto que no deberías haber contado. Sí, o la sorpresa. Vale. Donde fueres, haz lo que quieras. Oh, vienes. Fueres, claro, son palabras, no, son palabras en castellano antiguo, ¿vale? Oh. Fueres es donde vayas, esto es, donde vayas, haz lo que veas. Ah, okay. Es como... Y tenéis una expresión en inglés. Es cuando, cuando estás afuera, haz, hace que quieres. When you're outside, do what you want. No, no exactamente. Ay. Oh, okay. In inglés, like, when you're in a different country, it doesn't count what you do, you can do what you want. No, no, that's not it. I'm not very good at this game. I'm not very good at this game. Okay. When in Rome. Ah. Si quiere decir que cuando vayas a un sitio te adaptes a las costumbres de ese lugar. Exacto. Vale. Por ejemplo, when you're in England, drink tea and eat scones. Yes. That's it. Damn it, tabo. Yes. ¿Cuántos puntos llevamos? Yo nunca. Vale, vamos. Dos a dos. Speak of the devil. Speaking of the devil, cuando alguien entra por la puerta y estabas hablando de él antes. Sí. Punto para mí. Tres dos. En español tenemos también una expresión para esto que es hablando del rey de Roma. Ah, del rey. Hablando del rey de Roma. No. What? Zabatero a tus zapatos. So, a shoemaker with your shoes con tus trabajos. No. A tus zapatos, como que... What is it in English? Eh... Shoemaker, do your shoes, for example. Ah, shoemaker does your shoes. It's when you do something perfectly, or... Oh, when the best person for the job helps you. No. No. ¿Es positivo o negativo? Positivo o no. Es negativo. Oh, it's negative. Very negative. Very negative. And you say this to someone? Yes. Like, zapatero a tus zapatos. Oh, like, do it yourself? No. Okay, I've had two goes. No? No, I haven't heard this. It's new. Tú y yo estamos hablando de una cosa. Ajá. Y viene alguien y se mete en la conversación sin tener idea de lo que habla. ¡Ugh! Y le dices zapatero a tus zapatos, como... Estate a lo que tienes que estar, estate a lo tuyo. Sí. Entonces, vale, cuatro dos, voy ganando. Take with the grain of salt. Cogerlo como si fuera un grano de sal. Sí, coger con un grano de sal. Vale. Coger con un grano de sal. Ya. ¡Ay! Por ejemplo, cuando yo voy al colegio... Ajá. Y digo mi lección y me la sé, pero no me la sé del todo bien. Mmm... No, 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 no. I don't know. Ok. It's when... Ok. For example, somebody tells you... Oh, I did this and I traveled here. And then somebody says... Take with a grain of salt. It's not completely true. Como que es mentira, ¿no? No, no, no. Not completely. Como que está exagerándolo. Llegar y besar el santo. Estaba pensando en esa, justamente. Ah, yeah. Sí, no sé por qué. Santo, ¿qué es santo? Santa, saint. So, arrive and kiss the saint. Sí, sí. Es positivo. Sí. Oh, it's so difficult. So, you arrive... My brain... It's not working. It's not working. Ok, let me just think of something completely random. It's when you arrive to someone's house or flat and you bring them a gift. No. No. You want to try one more? Oh, okay. Sure. It's when you remember somebody's name? No. It's like... Estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Ok. Vale, es mi turno. Ok. Hold your horses. Oh. Oh. Significoso. Eh... Sujetar tus caballos el significado literal. Ajá. No ir tan rápido, eh. No vayas tan rápido. Ok, ya. Es como... Eh, eh, quieto, quieto. Easy. Take it easy. No. No sé. Espera. Espera. Vaya. Relaxate. Espera. Eh... Ni harto. Harto. Ah, sí. Ni harto de vino. Ni harto de vino. Ok. Explico en inglés. Vale. It's when you were so drunk that you don't remember anything. No, it doesn't... Ok, nothing to do with... Nothing to do with drunk. Yeah. I'm so bad at this game. I'm so bad at this game. I'm so bad at this game. Ni borracha. No lo haría ni borracha. Ok. It's really bad. Ok. Ok. Va, entonces vamos a 6-4. Voy ganando. The balls in your court. Ok. The balls on the road. On your road. On your road. It's like putting the balls on the table. It's like putting the balls on the table. It can be that. But balls mean like these balls? No. Oh, the ball on your court. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. I know, I know. When it's your turn to do something. Good. Yeah, yeah. 7-4, right? Yes. For H or for B? For H or for B. Ah, to go from place to face. No. For H or for B. Ah, for this or that. No, I'm so bad at this. More or less. Yes, 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 yes. For this and for the other. You said it well. This or that. For this and for the other. Ok. You're close. You're going well. I ask you, have you done the pizza? And you say, for H or for B, I can't do it. No. Ok. Ok. Damn it. I feel like I'm close. Ok. Ok. Well, you did well. It means that, for all the things you had to do, you did not do it. For one thing or another, I did not do it. Oh. And I won! I won! The game of expressions. Ok. 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 And you're a soft. You know what you want. I'm in the wrong place. I don't know what you want. Thanks. All right. Just like this video of today. If you liked it, click on me like. For those who don't like it, click the button, you need to be interested in the little I like. I know, players, we'll see you here in the next video of PlayCharlie. Bye. 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 Bye.